... Muy buenos días, yo creo que hoy solamente ver las imágenes dicen todo, ¿no? Un día festivo, un día deportivo, un día solidario, yo creo que todo acompaña. Las cifras yo creo que ahora no lo dirán ellos, pero yo creo que es increíble. Yo creo que va a ser de las actividades más numerosas deportivas que puede haber en nuestra localidad, superando prácticamente hasta lo que es la salida de la media maratón. Esto se nos va a venir grande, ¿no? Bueno, yo creo que darle la enhorabuena a la iniciativa de los tres institutos, Bernardo Balbuena, Francisco Nieva y Gregorio Prieto por la iniciativa, y sobre todo porque por detrás de nosotros está la carpa de asociaciones para ir a contra el cáncer, está Cáritas, que yo creo que al final mezclamos la solidaridad. Así que vamos a disfrutar hoy, los protagonistas son ellos, y simplemente de la Concejalía de Deportes, damos mis más enhorabuena. Gracias. Pues nada, como ha dicho David, superamos límites de participantes, vienen un montón de coles, un montón de asociaciones, que para nosotros es un grandísimo orgullo porque ha sido un reto, un reto de los tres institutos podernos unir en una actividad para promocionar hábitos saludables, cooperación, colaboración, inclusión, y sensibilizarlo a los alumnos que creo que lo necesitan, y lo necesitamos en una sociedad que a veces carecemos de muchos valores. ¿Qué os voy a decir? Que estamos super nerviosos para ver cómo sale esto, porque es un experimento, es la primera vez que creo que en Maldepeña se hace algo así, un intercentro, es una actividad entre los centros, y a ver qué tal sale, vamos a pedirle al Universo y a lo que tengamos que pedir, que todos tengamos suerte, que disfruten los chavales, y que hagamos una mañana diferente al estar dentro de las aulas. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos. Solamente añadir que ha sido, como bien ha dicho Paki, un reto para nosotros. Cuando nos lo propuso, lo tomamos así como un reto, y hemos dedicado mucho esfuerzo, y la idea es eso, aunar la docencia con lo que es transmitir valores fuera de las aulas. Esta actividad tiene muchísimos objetivos distintos, y bueno, pues estamos muy orgullosos de ver aquí a todo nuestro alumnado y alumnos de casi todos los centros de Valdepeñas, que estaban invitados, y bueno, pues que simplemente que lo disfruten, que lo disfrutéis todos, y bueno, y poco más. Y ya, pues agradecer a todos los que han hecho posible, a nuestros compañeros también, todo el profesorado, todo el alumnado, que viene aquí con ilusión, y a los que nos han ayudado a organizar, y bueno, pues poco más que añadir. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me tocan un poco los agradecimientos un poquito más, bueno, pues más específicos. En primer lugar, bueno, vosotros que estáis aquí, con muchísimas gracias por darle difusión a este evento. Luego, pues al Ayuntamiento, que nos ayuda en todo lo que le pedimos, nuestra Consejería de Educación, que también a través de los programas de Somos Deportes, pues hacen posibles estas cosas. Los centros implicados, pues desde el Alcampo, que nos ha ayudado con el agua, hasta, bueno, pues la bolera, y todos los que han colaborado. Y nada, simplemente, pues eso, que saquemos lo mejor de esto, que, como dicen mis compañeras, una actividad fuera del aula, una actividad donde se aprenden muchas cosas, donde es también un nexo de unión entre la primaria y la secundaria. Los acercamos a los chavales a este entorno, para que el año que viene, cuando tienen que venir, pues también vengan con ganas y con confianza, y de que no solamente el Instituto es de miedo, ¿no? Porque es una cosa que, que la verdad es que luego es un paso bastante sencillo, pero que los padres tienen miedo. Y, bueno, desde el punto de vista de la ayuda, pues una colaboración a dos asociaciones, que siempre están para ayudar a todo el mundo, y que se merecen, pues eso, pues que todo el mundo de vez en cuando seamos solidarios, pensemos en ellos, no solamente cuando nos hace falta algo. Y ya está, pues muchísimas gracias a todos, esperemos que salga un buen día, muchas gracias a los participantes, a todos los coles por ayudarnos, y nada, a disfrutar y a colaborar, ¿vale? Que de eso se trata. ¿Qué participación ha habido al final? Pues aproximadamente unos, alrededor de unos 1.500, ¿vale? Por contabilizar, puede ser que ronde por ahí la, ¿vale? Vale. Exactamente, luego cuando tengamos y hagamos la contabilidad del dinero que vamos a recaudar, sabremos un número exacto, pero sí es cierto que nosotros llevamos unos números, pero al final, por ejemplo, algún cole que se ha apuntado a última hora, que no podía venir, pero sí venía, luego alguno que... Entonces, también un poco las cifras pueden variar, pero alrededor de unos 1.500 alumnos. ¿Qué recorrido tiene la carrera? ¿Y qué categorías participan? ¿Se hay categorías? Pues tenemos tres categorías. En primer lugar, van a correr los pequeñitos que vienen de los coles, con primero de la ESO, ¿vale? Esto nos sirve, como os he dicho antes, de Unión. Hacen un circuito cortito de un kilómetro aproximadamente, entran dentro del parque, hacen unas pruebas y dura poquito la carrera, es un kilómetro. Y luego, a partir de segundo y tercero de la ESO y cuarto y primero de bachillerato, es un recorrido un poquito más largo que comienza en la salida de aquí, pero va hacia abajo, bordea el Instituto Francisco Nieva, viene por ahí, entra al parque, hace el circuito al contrario y luego termina en la misma meta. Aproximadamente es el doble de distancia que los pequeñitos. No se busca que sea una carrera larga, sino que una carrera corta que participen todos los niños, que no es lo importante ganar hoy, lo importante es la participación, es sentirse como equipo para conseguir algo, esos valores que intentamos fomentar. ¡Gracias! C,C,C,C,O, WK,O, WK,O, ¡Gracias! ¡Gracias!